Música Ahí va, ahora sí Y este tema va para la Estación Azul Después de un año que vuelvo a hacerlo Mi nombre es Jonathan, Jainez Y lo vamos a hacer en Temitas Esa más rompe montera Tema de María Juana De uno de mis profesores De conservatorio Y dice así, a ver Música 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 Cantadito Y dice así, a ver Música 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 Monta conmigo, me siento perdido Mi corazón ya no tiene latido Sabe que te he amado tanto Y me voy a morir Música Sin tu mirada me siento vacío Sigo sonrisa, no vuelvo y camino Sabe que te he amado tanto Y me voy a morir Música ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos!